Bueno que le cae mi gente Cine23 Otra vez y eso es el mismo Bueno anyway esta vez estaremos usando el mismo Nissan GTL que usamos en el video anterior pero en el trial numero 2 GTL Cadm 2013 bonus GpS Trial GTL Black Edition GTL Cadm 2012 A ver mi online ranking estoy segundo en la lista otra vez en Nissan GTL Pol punto 367 en mi caso muy duro vamos a ver si podemos hacer algo mejor aquí Sanjitia Academy por un 7 trial 2 banderita si es el intro de 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 toda la carrera de todos los eventos en Gran Turmose y me va a gustar no se porque pero se ve la transición así que pasa la bandera y que pasa el mapa me gusta esta pista fue la pista que se usó en el stage demo se puede decir de bueno no se como se le llama yo se que fue el evento que dieron de GTL Cadm en el E3 2013 y eran los mejores cuatro tiempos de la bueno obviamente cuatro personas no van a ser cuatro animales vale pero de los mejores cuatro tiempos que se registraron en ese momento iban a ponerla a correr entre sí con que el que sacara mejor tiempo ganó un chamaco ahí y el que ganara le daban un pase gratis osea un pase VIP se pudiera decir para el evento de GTL Cadm osea corrías al evento ganabas y ya tenías tu spot garantizado en la competencia vamos a ver aquí que hacemos hacemos algo mejor que nuestro tiempo o quedamos como unas porquerias otra vez por el internet vamos a ver que hacemos aquí entre la primera curva concentración total entre muy mal aquí me fui muy afuera uy pero de que muy afuera ni güey yo no voy a estar dando la pista completa porque ese tiempo va a estar lo mas porquería del mundo vamos vamos a intentarlo otra vez y una curva esta nueva mejor que la anterior no este tiempo no me va a contar ya sabía yo cuando estoy bien cuando estoy bien todo se daña todo se daña no voy a intentarlo otra vez ah estoy porquería vamos a ver ahora si hacemos algo mejor vamos a ver ahora si hacemos algo mejor esta no fue tan buena como la otra pero vamos a ver estamos bien hasta ahora vamos a ver que podemos hacer ahora aquí vamos a ver esa concentración absoluta pues eso no estoy hablando mucho yo me fui muy afuera aquí me fui muy afuera aquí me fui muy afuera No saque, saque plata ahí Wow, que porquería 1, 12 Bueno, vamos a verla A tratar de hacerlo otra vez A ver si podemos ganar algo ahí Que bastante porquería ahora No, vamos a ver Wow, trepésimo ahí Iba bien en la primera curva Y después lo dañé todo Dos balantes míos Si, dañé la segunda curva Entre todo lo más bien en la primera Y después la dañé Vamos a subir y cambio muy rápido Vamos a subir y cambio muy rápido Bueno Eso fue todo mi gente Lamentablemente no pude Batir el récord Creo que ese no fue mi mejor récord Pero anyway Va a ser hasta la próxima De otro video del demo Y eso fue todo Chequeamos